Bienvenidos nuevamente a otro video. En esta ocasión será un video rápido. Solamente quiero mostrarles la función de Screen Mirroring. Esta opción es de un equipo Epson. Regularmente los equipos Epson no tienen esta opción y tienes que comprar tú una adaptadora por aparte que se conecta por USB, que es el PAP-07 o el PAP-10, dependiendo el modelo de tu productor. Sin embargo, los modelos de cine en casa y algunos modelos, pues se podría decir, un poquito más caros de los portátiles económicos, tienen la opción de Screen Mirroring. Si te pones a ver aquí, donde dice Intel WIDI, bueno, es que es, tiene esa opción. Y de hecho aquí tiene un foquito que dice Screen Mirroring. Este es un Epson Home Cinema 2045. Y vamos a probar la opción. Vamos aquí. Aquí la puedes tú encontrar con el botón de Home. Ok. Esa es la interfaz de Home. Y la última entrada, el último Input, es Screen Mirroring. Ok. Como dato, el Screen Mirroring no funciona a través de Wi-Fi. Funciona a través de otra, ¿cómo se podría decir? Otra forma inalámbrica. No es Wi-Fi. Y se conecta al celular o a la computadora. Hay celulares que sí tienen la opción de hacer espejo de pantalla. E igualmente hay computadoras que también sí tienen la opción. No todas lo tienen, pero cada vez es más común. Ok. Aquí lo vamos a hacer con una laptop. Dell. Que pues es regularmente nueva. Digo, no es tan viejita. Y para hacer espejo de pantalla, nos vamos a ir aquí. Donde dice proyectar. Conectarse a una proyección inalámbrica. Va a salir este. Si se fijan, es el mismo nombre que sale en la computadora. Que es EB-E38B-4B. Vamos a ponerlo. Ahí se está conectando. Si se fijan, sale una barrita que está conectándose acá. No hay cables de por medio. Todo es inalámbrico. Y esperamos a que se termine de conectarse. Ahí ya se termina de conectar. Ok. Y tengo aquí como muestra un video de YouTube. Lo padre del espejo de pantalla es que es como tal un espejo. O sea, lo que pongas y lo que hagas aquí se reproduce acá. Tal cual una proyección por cable. HDMI cuando duplicas pantalla. Eso está muy padre. No es una proyección inalámbrica que nada más sea de documentos, de fotos. Y no puede ser cualquier cosa. Y aquí vamos a probar con un video. El audio también se pasa mediante forma inalámbrica. Antes el screen mirroring era un poquito más, pues, se podría decir lento. Antes la proyección era tan fluida y se podía ver, por ejemplo, mucho desfase entre la imagen normal que viene siendo la computadora a la proyección. Sin embargo, ahora, pues, con el paso del tiempo lo han hecho cada vez más fluida la conexión entre ambas cosas. Y la verdad es que está muy, muy bien. No es lo mejor, o sea, sobre todo porque se comprime un poco la imagen, ¿verdad? No es así como que la mejor imagen que puedas conseguir. Pero para estar sin cables, digo, qué mejor. Esta es la opción screen mirroring del proyector Epson o de los proyectores Epson. Ya hay otras marcas que también ofrecen lo mismo o que también tienes que comprar un adaptador por separado, etc. Pero bueno, esta es la del Epson y se las quería mostrar. Próximamente vamos a hacer un video de los adaptadores inalámbricos, pero que se conectan mediante USB en el proyector y mediante Wi-Fi. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta, no duden en poner ahí sus comentarios en el video o en las redes sociales o llamarnos por teléfono. Con todo gusto les atendremos. Que tengan buen día.